Música Solo que parece ser que sigo con problemas de conexión Ya me desconecté de aquí, pero no sé Música 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 Perfecto Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Puro celo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Cuál miedo! ¡A ver! ¡Hemos dormido juntos! ¡Ay! Blanca no sabía! ¡Segó Blanca! ¡Le he enseñado las cosas! ¿No? ¡Las nuevas técnicas! ¿De qué? ¿Se ve más enfermo? ¡Es que se hace! ¡Sí! Bueno, pues buenas tardes y pues muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! Ya se ha acabado el tiempo. Pues nos encontramos aquí de nuevo en Maduca. ¡No muevas! De hecho, este... pues ya tiene algunos años más después de los 50, pero pues aquí es un sitio característico de la ciudad de Guadalajara, 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 Guadalajara. Y... pues aquí... estábamos comentando que fue uno de los hijos favoritos de Juan Ruz, Guadalajara. ¡Ah, sí! Es una transmisión de este lado. Sí. Ah, pues precisamente cuando vino Juan. Pero es cuando vinieron a la placa. Cuando vinieron. Juan López, Juan Dulfo. Juan López. Juan López no ha venido. Y otro amigo tuyo, uno de Barbita. ¿Están confundidos, oiga? No, pero no era Juan López. No, Juan López no ha venido. Sí, pero no ha venido. O sea, ¿qué sería? Pero un amigo tuyo. O este... Dame escultor, va a ser. No, pero dame escultor. No, dame escultor. Te digo que no venía, era cuando no venía. ¿Yo? No, pues no me traían un diario de los huevos. Sí. Suena feo, pero pues sí. Bueno, pues vamos a hacer las presentaciones. El manejo de cámaras y floor manager se encuentra Blanca Montejano. También el ingeniero Marcela López. Y nuestro amigo Asbay Orozco. Muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Y aquí se encuentra conmigo. Ya volví. Después de... Después de... Después de... Cuatro o seis semanas sin venir. Pero dos semanas. Claro, muchas gracias. Fueron como tres. Fueron como tres o tres. Sí, ¿no? Sí, fueron como tres o tres. Sí, ¿no? Sí, fueron como tres o tres. También Memo que después... Que regresa triunfablemente después de... De seis años. No, no, déjate. Fíjate, yo vine ayer... Yo vine ayer porque dije... Ah, no, que el miércoles. Ah, sí, no. Tengo WhatsApp ahorita. Y aquí estuve... Ahí, ahí sentadito. Fíjate. Fíjate. Fíjate, yo también. Fíjate. 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 No. Y bueno, vamos a platicar del teléfono nuevo de Ramchart. Ah, sí. El próximo... Teléfono. Fíjate. A ver cuánto está el renal en tu madre. Bueno, a veces... Una semana, como mucho. Bueno, a veces cinco la durada. No, pues con el otro tiene como quince años, ¿no? Sí. Pero eran de los que duraban mucho. ¿Cómo estás? Que los podías patiar y no recolaban nada. Sí. De hecho, lo sigue patiando. Quiere tanto que no se quiere deshacerle. Yo lo cargaré. Ah, para dormir ahí a un ladito de ahí. Hasta que les brote la pila. Para que no vayamos y lloran. Para que no vayamos y lloran. Para que no vayamos. Para que no vayamos. Para que no vayamos. Este es de gustación. Sí, es. Máscara. ¿Qué? Queso... ¿Jugilo? Es carayillo. ¿Ustedes muchachos ya vieron la película de Batman? No. No. A ver si vamos pronto. El que sí... Prepararse para tres. El que sí la vio ya fue Ramcha. Y ahorita vamos a platicar con spoilers. Pero no lo pico. Eh, sí. Ya, pero es que él se va cada rato al cine. Ya no es raro. Tú sabes que siempre lleva a sus vatos de allá de trabajo. Sí, a su novio. No, no. Le compró una boleta anticipadamente. ¿Qué puedo hacer? No es con mi barrio. No, estoy agradeciendo a su novio. Sí, ahora es que... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Se pute acá. ¡Se me sale! ¡Jajaja! No sé la persona. Bueno igual íbamos a tratar de hacernos el compromiso de tal vez ir... ¿Qué día estaría bien la próxima semana? ¿Lunes o miércoles? ¿Este sábado quisieran ir? ¿Este sábado sí? Sí, este sábado sí. ¿Este sábado no es? No, no se extraña. Y aparte sería ahí a tarde. Yo lo puedo descargar de Moodle Plus y lo veo piratita en mi celular. Pero mejor nosotros, que es importante. A niveles. Pero mira, he hecho en mi sillón, pongo mi celularcito y estoy tragando como marrano. Ya luego termino de ser todo, ya no lo usan. No, y de tal modo iríamos ya a tarde, ¿verdad? Porque pues es después de la jornada laboral. Bueno, pues vamos a platicar un poquito al respecto de Batman, por ejemplo. De la película un poquito nada más, porque pues Ramchard ya la vio. Pero algunas de las cosas que hemos estado viendo en los comentarios es que, por ejemplo, el actor Robert Pattinson, que es el que está interpretando a Batman, según parece, está basando su idea de las cosas que más como que están en plan de debate. Porque las personas que, de mis conocidos pues que han visto la película y que a algunos les gusta, a otros la critican, pero comentan que se parece pues mucho a algo así como Kurt Cobain, pero también no les gusta mucho el hecho de que no se ve como un Bruce Wayne real, digamos, porque pues se ve como muy deprimido, como... Ajá, exactamente. Por no querer utilizar la palabra, pero sí. Te lo mando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya nos pregunto un poco de la que yo... Pues ya, de la caja. Gracias. Esta es la botana maroca. No le hemos pedido desde hace, dice, más de 25 años. ¿Los años, sí? Sí. Ande, pues ahora a continuación nos van a ver comer. ¿Cómo si la comieran? Bueno, ustedes, por favor, díganme, 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 díganme porque ustedes no han comido. Ahora no han comido. Solo no se plantean. ¿Ya no han comido? Que no ennegran. No, pues. ¿Qué no ennegran? ¿Qué tal la salsita? Dentro de unos 33 años van a empezar a llegar las láminas ya del canal. Sí, ¿no? Son voluntarias, ¿eh? Sí, eso es. Es pura cosa voluntaria, ¿eh? Sí. Desde hace cuatro años que ya. Tres o cuatro años. Sí, claro. Bueno, y de lo que decías, el suelte de Bruce Wayne, que es como calabino, como quiero cantar nada. Interpretado por Robert. Pero no es como que... tan bueno. ¿Tú eres fan de Batman y te gustó su interpretación o definitivamente más? Bueno, Bruce Wayne creo que es la floquita, la floquita del personaje. Pero el héroe, la blacha siempre... Tienes que verla bien y analizarla bien para ver la falta de responsabilidad en el personaje. Bueno, pues si te fijas, cada versión de Bruce Wayne necesita una a la otra. Las series, las películas, los dos, dos, dos. Claro, mucho. Exacto. Arca, pero... Sí, cuando... Cuando vienes en la cárcel, te voy a hacer un cabrón súper salvaje y tal vez mamey. De hecho, un rompemadres, un cabrón. A contar de los chingarrables. Bueno, sí, primero. Aplausos de leer. Saludos. Muchos saludos. Mario Castañeda. Mario Garza Flores. Mario Garza Flores. Ah, Mariano Garza Flores. Hola, ¿y qué? Pelalo. Pero ya tengo... Es un buen compañero. Es un buen compañero. Es un buen compañero. Es un buen compañero. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, machín. Saludos. Ya, es un mino. Adiós, papá. Eso, Dib. Pepe Pecas. Pepe Pecas. Pepe Pecas, ah, órale. El número. Ah, de hecho, qué bueno que comente porque también lo queremos volver a invitar para una entrevista. Entonces, ojalá que Pepe Pecas es el músico, ¿verdad? Nacho Alcalá. Nacho Alcalá. Por cierto, se está colaborando con nosotros también. Y ya se abrió el intro de... Y ojalá que podamos sentarnos a platicar para ver mucho de lo de los temas, ¿no? Para poder hacer desarrollo. Porque vamos a dar chance de que nos invita a prestarlo. Ah, bueno. Pues sí, en este preámbulo del... En la personalidad de interpretación, digamos, yo creo que eso, como estábamos bien comentando, es algo como generacional, ¿no? Porque, digamos, la versión de eso, por ejemplo, que a nosotros nos tocó de chicos, de los noventas, que fue la noventera, estaba ambientado en, me parece, en los sesentas, setentas. ¿Cómo, setentas? Ajá, cuando los adultos eran niños, digamos. Sí, eran los setentas. O sea, los setentas, sesentas. Pero creo que no es como en los años cincuenta, es cuando empiezan a ocurrir los primeros asesinatos de accidentes. Ajá. Bueno, todavía mucho más atrás de... Y más atrás había habido, no sé, 100 años antes, algo como asesinato. Sí, sí, sí. O milenios, inclusive. Pero acuérdate que esa... Cuando ellos ya son adultos, ya están cuarentones, ya son adultos. Y ya son los años meredas. Los años meredas. Eso quiere decir que están más o menos entre los cincuentas y los sesentas. Ajá. Sí, y eso realmente fue un giro interesante en la nueva versión que hicieron de eso. Porque... Pues es así como orientada para nuestra generación, digamos, ochentas, noventas, que pues fue como nuestra época de niños, ¿no? Incluso la nueva, hubo así como estos giros a la época siempre fantástica, ¿no? Relativamente es un acierto, pues, para muchos de nosotros, digamos, buscarnos una nostalgia. Entonces, es, supongo yo, algo de lo que quiere hacer Robert Pattinson, porque al final de cuentas él es de los que creció también con... Con la imagen de Kurt Cobain, entonces al final de cuentas es como el Joker de Heath Ledger, ¿no? También se basa esa interpretación en algunas personalidades de... Sí, de ataque. Incluso, inclusive en esta película hay ciertos niños de referencia a la película de los dos pilotos, ¿no? Y al final de cuentas, ¿no? Y al final de cuentas, ¿no? Ajá. Entonces, ahora sí que... Un tipo también... Un tipo de interpretación en este mes, ¿no? Ajá, ¿no? O igual y lo que podemos hacer es comprarla en San Juan y juntarnos a... A ver... A ver... A ver... A ver... Ja, 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 ja. Digo, para... Para poder... Para podernos juntar a verla así... Como... Ah, también. Sí, sí. 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 Y sirve que compramos también todo lo de HBO que ha salido también. Sí, sí. Vemos la Liga de la Justicia de Dark Snyder y todo eso. 4 horas y 2 horas de masa... Ah. Y todo el señor no les salió. Al producto se les va a borrar la raya, ¿no? Pero sí, sí deberíamos de hacer alguna reunión cinéfila para... De hecho, quedó pendiente una confer, ¿te acuerdas el que hace un año? Nos invitó, pero nunca fuimos. ¿A cuál? No fue un confer. ¿Pero a cuál película? No recuerdo ni qué película. ¿Pero íbamos a ir a su casa? Sí. Hace mucho que tenemos el director de casa para una tarde de películas, ¿cierto? Que nunca fuimos, ¿te acuerdas? No recuerdo qué película. Se me hace que fue el Guayfamo o algo así, ¿no? Cuando querían los escuelos. Somos las Tortugas Ninja. Algo así. O Horacio, por igualdad. No, no, no. Es una foto que nos llamamos. Ahí estamos. O todas las de... No, no, no. O algo así. Sí, vamos a ver un chico de las tiendas de ti. Algo así. Ah, ¿iba a ser maratón? Sí. Pero si el Fer ya no viene porque... No, no. 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 Siguen, siguen. Está igual que Arturo y Arturo y Arturo. Sí, y Rachid también que quedó de venir hoy. ¿Qué? Erasmo. Nada. Creな Ando. No, mañana. Mañana. Se hicieron un minuto de diferencias. Estos bien. Se despasan un mes. Pero a veces, a ver. Esos puntos de. Esos puntos de. Cada uno. Por ejemplo. Desde la serie. Desde el micrófito. El parqueen. De hecho, ya plásticamos. En una de las. No hay pedacito para ya. Pero si, de hecho. A ver. Para ti, por ejemplo. ¿Cuál de todos ellos? Es de los mejores. Yo creo que es. Cristian May. Cristian May. Porque si. Hay equilibrio. Con Wayne y Batman. Y les ha gustado, por ejemplo. El gocerrón que Cristian May. Le dio a Batman. Digo, fue. Sí. Ahora sí que le encontró pues. Una media chida, ¿no? Sí. También es Batman. Pero te digo. Fue mejor a Batman. De hecho. Una de las cosas. Yo no sé pues. Porque no he visto la película. Pero he leído que. Que. Le respetan mucho a Batman. Que no. Que no. Quiso hacer lo mismo que Cristian May. Digamos. De. Darle a Batman. Pues. La botella. Eso hizo. Este. Que él también. Digamos. Le dio el gocerrón. Pero. Buttinson. Que según dicen. No. No se la dio. No. No. Pero. Y. Conoce. Y. Conoce. Un typo. De. Supe. Sí. Pues yo creo que sí. Y. A ver si. Es posible. Y funcione. Ok. El sábado, ¿sí? El sábado, ¿sí? Así como que el compromiso para tratar de ir el sábado todos juntos, a ver si puede venir también Fer. Podemos ir el sábado a ver Batman, ya para poder hacernos una opinión más profesional, porque la de Ramsar no sirve, ¿ah? Porque no la dijo, pues. Bueno, pues sí, porque no la dijo, pero es que no quiere hablar con spoilers, pues. Por eso. Igual, este, vamos a hacer lo posible por tratar de venir. Sí, la semana próxima hacemos ya una plática con spoilers. Exacto. Ojalá que pueda ir Fer, que pueda ir Memo. Sí, que vaya Erasmo y Adrián y Arturo. Y, ¿cuánto tiempo llevamos de...? Veinticinco minutos. Veinticinco minutos. En la grabación, tal vez, yo creo que sería conveniente. Sí. Exactamente. Y, ya, ya, hacer este, pues el, el corte, para, 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 para que puedan, ustedes, degustar sus sagrados alimentos porque me han comido. Entonces. Exacto. Igual los podemos tomar y nos embriagamos. Bueno, pues, entonces, muchísimas gracias a todos nuestros etiquetados y a todas las personas que sintonizaron. Este fue una pequeña cápsula o un programa cortito de nuestra participación. Para terminar el cierre del programa. ¿Quieren ver un toque? ¡Saludos! Ya, pues, ya, el próximo, ya, pues, 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 ya. Ojalá que en alguna ocasión pueda venir para platicarnos un poquito de su librería. Porque ha sido, pues, una persona que nos ha ido siguiendo en muchas ocasiones. Aún cuando fue el que nos, el que nosotras conozco, pero, pues, ojalá que pueda ver un poquito de su librería en algún momento. Ay, sí, saludos a tu, por la normal. Odis? Odis. Odis. Ay, qué rico. Salúdame. Ay, hay que ver cuándo puedes venir, aquí. Si, por una vuelta. Sí, ojalá que pueda venir pronto. Ay, ay. Ay, ay. Ay... A ver. y arrancar donde me reto bueno pues entonces repetimos pues muchas gracias por habernos acompañado en el programa habernos introducido ojalá que podamos tener pronto algunos invitados seguimos prometiendo que va a estar el foro próximamente para los programas pero ya veremos a ver si en algún momento puede ser posible pronto ojalá que pronto vamos a arreglarlo bonito tenemos la idea de poner un chiquito unas chicas malas de ahí ahí está Mario bueno pues muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado y pues muchas gracias a nuestros floor managers que siempre nos están acompañando y han apoyado nuestra producción así es ahora tenemos tres cámaras aquí se encuentra Blanca Montejano también Ingeniero Marcel López y también Azvay Orozco muchísimas gracias pueden pueden este ahí cámara número tres cámara número tres cámara número dos y cámara número uno muchas gracias ¿quién es el más foto que tiene que colocar? ¿menes? uno ¿no? 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 ¿por qué no sales a cuadro, Nena? no, de hecho sí dile por qué no quiero, Nena ¿por qué no quiero? ¡ah! Emanuela ¡ah! Emanuela, saludo ojalá que podamos tener amigos para... una anécdota bizarras que nos cuenten que fueron, que fueron a hacer aquí ¡ah! si de hecho ¿fue? no, no, no pero no ¿no? ¿estamos? ¿aportundamente? la violencia la violencia en todas sus... ¡cállase! ahí perdón sobre todo en espectáculos que deberían de ser 100% familiares claro una letra que es una culerada lo que hicieron ¡ah! ¡ah! ¿qué? ¿tú? ¿no? ¿tú crees? ¿cómo pareces? ¡ah! cuando no venían ¡ah! ¡ah! no, no, no ¿tú te llamas? te fijas ¿como es mentira? que no lo ves no te hagas es el que me llame y llame esto es que está bien no le hacen pero ya viene si son mostados pero ya no hay tóxica jajaja jajaja yo te lo hago mi hijas de odio a ver mandenle salud a todas a todos a los tres Rafa, Nico a Isabella un saludo para tú Bueno, pues muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos acompañaron. Ojalá que nos siga acompañando por otro, yo creo que más del mes, así que la próxima vez, también, yo soy Carlos el Caballero Dragón, muchas gracias por sintonizarnos y la próxima semana, platicamos con spoilers. La próxima semana vamos a transmitir el festival en el bus, que creo que ya se va a quitar mañana. No, creo que ya se quitó el domingo. El sábado, no, creo que es hasta el sábado, ¿no? Este sábado. Ya, ya se acabó. Es este sábado, ¿no? Según yo se acabó el domingo pasado, el lunes pasado. Antes de. Antes de. Discúlpenme por mi comentario. Uso es. Pero... No, sí, es que de todos modos no está bien que guayamos pues a meternos entre el gentío, porque realmente... Casi nadie se cuida, pero domes del erario público, son cosas que nadie pidió y son cosas que... Es un circo de primer mundo. Recuerden que nuestra ciudad sigue siendo tercer mundista. No hay seguridad, falta un circo de agua en muchísimas colonias, hay un montón de broncas en cuestiones de tránsito, baches, exactamente, muchísima violencia y seguridad. Hay un montón de broncas contra programas sociales, traemos broncas porque el gobernador no se quiso poner al lado del presidente. Bueno, pero no podemos ponernos a criticar a nadie porque luego la agarran contra nosotros. No le haces, le tomamos la garra. Pues sí, pero... Mejor no digamos nada, mejor sigamos con Batman. Bueno, ya. Nos vemos. Bueno. Salud. 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 Ya no hay, pero estamos. Salud. 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 Salud.